Hoy nos hemos venido hasta la plaza de España de Alcañiz, epicentro de las celebraciones de este gran premio de MotoGP. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tiempo, la verdad, que bastante variable el que vamos a tener durante todo el fin de semana. Y aunque en estos momentos luce el sol o tenemos cielos despejados, lo cierto es que se están produciendo chubascos a lo largo de todo el territorio. Y van a seguir haciendo la atención porque en algunos casos pueden ir acompañados de tormenta, ser localmente intensos. Aunque también hay que decir que esas cantidades caerán de forma muy irregular a lo largo de todas las comarcas del Bajo Aragón histórico. Son probables, como decimos, en cualquier punto de nuestra geografía y conllevarán además un descenso de temperaturas. Esperamos que todos esos litros puedan caer a lo largo del día. Y mañana ya, pues bueno, lo cierto es que traemos buenas o mejores noticias. Porque si hoy han bajado las temperaturas, mañana ya sábado esos valores se mantendrán estables, incluso recuperarán algún grado respecto a hoy. Y ya por la tarde desaparece el riesgo de precipitaciones, con lo cual disfrutaremos de un ambiente soleado, despejado y bastante estable. El domingo, muy buenas noticias porque el domingo suben las temperaturas. Día típico del mes de septiembre, valores por encima de los 25-26 grados, incluso pues al sol en la ciudad del motor pues puede apretar el calor, puede ser un día intenso. Pero bueno, dentro de unos valores la verdad que muy confortables, muy agradables, eso sí, de noche irá refrescando. Así que habrá que hacer uso de la manga larga. De día no, de día para disfrutar del gran premio de MotoGP, les recomiendo que se pongan manga corta, incluso que hagan uso de gorra. Bueno y nos despedimos ya con un refrán que hace referencia a lo que nos puede venir a partir del domingo, que dice que por el veranillo de San Miguel el fruto está ya como la miel. Que pasen un feliz fin de semana y que disfruten de los festejos que todavía se siguen en algunas localidades y sobre todo de este gran premio de MotoGP aquí en Alcañiz.